¡Suscríbete al canal! Todo me impactó y ya dije no, me voy a dedicar más de lleno al esgrima. Es de que se trata de tocar sin ser tocado. Los competidores están conectados por medio de unas líneas, carretes, cables y todo lo lleva a un aparato. Del lado derecho puedes encontrar rojo, del lado izquierdo puedes encontrar verde. En mi categoría el juez decide de quién es el punto cuando prenden las dos luces. Y si tú haces un área que no es válido, prendes blanco, que significa que no hay punto. Igual hay tarjetas, la tarjeta amarilla significa que hiciste algo malo pero no pasa nada. Pero si lo vuelves a hacer, es tarjeta roja y es punto en contra. La tarjeta negra te expulsa completamente de la competencia. Para estos Juegos Olímpicos en mi categoría solo clasifican las 32 mejores y se hace una eliminación directa. No hay repechaje, no hay nada. Todo en un día y cada combate te vas jugando esa medalla. Cuando no clasifiqué a Londres, ahí fue el momento más difícil porque fue cuando dije ¿y ahora qué? O sea, no calificaste y venía de buenas competencias, venía siendo multimedallista en Juegos Centroamericanos, medallista en Juegos Panamericanos y era como para cerrar mi ciclo, ¿no? Clasificar a Juegos Olímpicos no lo hago. Yo hubo un momento en que dije ya no quiero hacer más esgrima, quiero dedicarme a la escuela, quiero trabajar, quiero hacer otras cosas con el apoyo de mi familia y la ayuda de mis amigos, entrenadores y todos. Me dijo no, o sea, tu sueño es ir a Juegos Olímpicos, motívate, inténtalos, no pasa nada. Vas viendo poco a poco, vas viendo qué va pasando y ven, ya clasifique y ya me voy arriba.